En un acto público que contó con la presencia de autoridades civiles, militares y religiosas, se dio cumplimiento al acto de dignificación del buen nombre de los corregimientos El Moan y Turbay en el municipio de Suratá. Este hecho hace parte del programa de reparación de víctimas solicitado por la misma comunidad. Para ampliar esta información hacemos contacto hasta ahora con nuestro compañero Edgar Osma. Edgar, muy buenas tardes. ¿Cómo avanza este tema de resocialización a las víctimas? Cuatro años han pasado desde que se declaró sujeto de reparación colectiva los corregimientos del Moan y Turbay. En el día de ayer, en el corregimiento de Turbay, se realizó un acto de dignificación de la población víctima. Soportando los embates de la violencia desde los años 70 del siglo pasado, los habitantes del corregimiento del Moan y Turbay han visto pasar en su orden la guerrilla ELN, las FARC, el EPL, paramilitares y las fuerzas del Estado que sembraron con dolor y sangre las entrañas de esta tierra. Estamos conmemorando y exaltando el nombre de esas personas que fueron flagelo de la violencia en su momento y que nuevamente hoy y a partir de hoy, 2 de abril y todos los años, esta fecha será memorable. Pasaron alrededor de 50 años para que por primera vez en la historia de la región y en dos ocasiones, un gobernador, el de Santander, Didier Tavera, hiciera presencia y esta vez a la reinauguración de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe dentro del acto de dignificación de las víctimas del conflicto de los corregimientos del Moan y Turbay. Y esa es la unidad que queremos para Santander, para Turbay y para Suratá, el desarrollo, el progreso y obviamente la fe y la esperanza y ese amor que le tenemos que demostrar a esta tierra. Asistieron a este evento de dignificación del buen nombre de los corregimientos, la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Colombiana para la Reinserción, la Alcaldía de Suratá, la Mesa de Participación de Suratá y el Comité de Impulso de Víctimas de Turbay y la comunidad en general. Pues las víctimas necesitan materialización de su política pública, eso quiere decir escenarios de prevención y protección, para hablarlo en mejores términos, escenarios en donde se les garantice la vida, donde no se revictimicen, donde hayan planes de contingencia, planes de prevención y protección. Otra de las medidas fue el acto de reconocimiento a la Corporación Ecológica de Turbay y de igual manera se honró la memoria de las víctimas con un sentido minuto de silencio. ¡Gracias!